Hola a todos, sean muy bienvenidos a Anatomía del Miembro Superior en el canal Medici. Yo soy Kevin Dorneles y en esa clase vamos a ver huesos del brazo y antebrazo. Como tópicos tenemos componentes óseos del brazo y antebrazo, el húmero, radio, cúbito, la articulación del codo, articulaciones radiocubitales tanto proximal cuanto distal. Así que empezamos directamente con los componentes óseos del brazo y antebrazo. Bien, en el brazo tenemos únicamente el hueso húmero y en el antebrazo lo que tenemos es el radio y el cúbito también conocido como ulna o hueso ulnar. Antiguamente se hablaba de ulna. Muy bien, entonces en el brazo lo que tenemos es el húmero y en la clase anterior de superficie y huesos del hombro vimos y dimos énfasis en los dos tercios superiores del húmero. Entonces, como ya lo vimos en la última clase, vamos a modo de repaso, destacar las estructuras más importantes de los dos tercios superiores del húmero. Así que empezamos entonces en una vista anterior. Lo que tenemos ahí es la cabeza humeral con su cuello anatómico así como su cuello quirúrgico. Un tubérculo mayor también conocido como troquíter y un tubérculo menor conocido como troquín. Entre ellos tenemos un surco intertubercular entre los tubérculos o también conocido como corredera bicipital porque es donde pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps brachial. Ahí tenemos también la cresta del tubérculo menor y la cresta del tubérculo mayor siguiendo los tubérculos. Y por último la tuberosidad deltoidea. En una vista posterior tenemos la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, el tubérculo mayor o troquíter, ahí el cuerpo humeral así como el surco para el nervio radial. Ok, ahora vemos entonces el tercio inferior del húmero en una vista anterior. Lo que resaltamos ahí la cara anteromedial, cara anterolateral. Ahí entonces tenemos la cresta supracondilia medial y la cresta supracondilia lateral. Si es supra está arriba y si es condilia es porque es en relación a los condilos. Entonces está por arriba de los condilos que vamos a ver luego. Ok, ahí tenemos la fosa radial así como la fosa coronoidea que sirven como impresiones de específicamente y respectivamente la cabeza radial y la posis coronoides del cúbito. Muy bien, ahí seguimos con el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Y epi tiene el mismo sentido de que significa arriba de o por arriba de. Por lo tanto está por arriba de los condilos. Y justamente los condilos están conformados por el capítulo y la troclea. Lateralmente el capítulo y medialmente la troclea. Muy importantes para la articulación del codo. Y ambos forman el condilo humeral. Entonces si acá tenemos el condilo humeral, acá tenemos los epicóndilos lateral y medial. Y por arriba las crestas tanto medial cuanto lateral. Y son supracondilias. Crestas, supracondilias. Lateral y medial. Bien, ahora en una vista posterior lo que tenemos ahí es el borde lateral, borde medial. Y las crestas. Supracondilia lateral y supracondilia medial. Ahí los epicóndilos, epicóndilo medial, epicóndilo lateral que están por arriba de los cóndilos o el cóndilo. Antes de volver al surco, ahí tenemos entonces la troclea y la fosa olecraniana. Si estamos posterior y tenemos que recordar que hay una estructura que es posterior, que es el olecranon del cúbito. Vamos a ver dentro de un minuto. Y por lo tanto, tenemos acá su impresión que es la fosa olecraniana. Y ahora sí volvemos al surco para el nervio cubital. Este surco tiene algo muy interesante. Que es que cuando chocamos contra alguna estructura, algún objeto, nuestro codo en su porción medial, generalmente tenemos una sensación de electricidad. Eso es algo muy común. Y bueno, si ahí tenemos el surco para el nervio cubital, entonces sabemos que ahí pasa el nervio cubital. Y cuando lo chocamos, tenemos esa sensación de electricidad. Ok, ahora pasamos a la extremidad superior del húmero en una vista craneal o superior. Esta estructura circunscripta es la cabeza humeral, el cuello anatómico, ahí el tubérculo mayor, otro quíter, y el tubérculo menor, otro quín. Muy bien, y entre ellos tenemos el surco intertubercular o corredera bicipital, por donde pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps brachial. Bien, ahora vemos su extremidad inferior del hueso húmero. Y lo que resaltamos ahí es el capítulo, la troclea, que ambos forman el cóndilo humeral. Acuérdense de eso. Y entre ellos tenemos un surco capítulo troclear, entre el capítulo y la troclea. Y ahí tenemos también el epicóndilo lateral, así como el epicóndilo medial. Por detrás tenemos la fosa olecraniana, es una impresión del olecranon, del cúbito. Y ahí en la porción medial tenemos el surco para el nervio cubital, que ya les hablé, que es este nervio que chocamos y tenemos esa sensación de electricidad en el codo, en la porción medial. Muy bien, ahora pasamos al hueso radio en una vista anterior, donde vemos ahí la cabeza radial, y por debajo de la cabeza tenemos el cuello radial, y después tenemos una tuberosidad radial o tuberosidad del radio. Ahí seguimos con su borde anterior, su borde interocio, es importante para la inserción de la membrana interocia. Y ahí tenemos la cara anterior. Ahí seguimos con la carilla articular del carpo. Y por último su apopsis estiloides. Y acuérdense que hay dos apopsis estiloides en el antebrazo, la radial y la cubital. En ese caso estamos viendo el hueso radio, esa es la apopsis estiloides del radio. Pero tenemos también una apopsis estiloides en el cúbito. Muy bien, en esa vista posterior vemos lo mismo, la cabeza radial, el cuello del radio, su tuberosidad, así como el borde interocio, un borde posterior, la cara lateral y la cara posterior. Un tubérculo dorsal, y por último la apopsis estiloides del radio en una vista posterior. Ahora sí pasamos al cúbito. El cúbito en esta vista anterior, en su extremidad superior, lo que tenemos es la escotadura troclear, que su propio nombre ya lo dice. Sirve de articulación para la troclea del húmero. Ahí tenemos también la apopsis coronoides, que acuérdense hay una impresión, una fosa coronoidea en el húmero. Y ahí seguimos con la escotadura radial, que sirve para la articulación entre el radio y el cúbito. Aquí tenemos una tuberosidad también en el cúbito, su cara anterior, su borde interocio importante como inserción de la membrana interocia. Y por último hay la circunferencia articular en la cabeza del cúbito. La cabeza del cúbito, si ustedes prestan la atención, la cabeza cubital está en su extremidad inferior. Lo contrario pasa en la cabeza del radio. Acá perciben ustedes, está en la extremidad superior, pero en el cúbito la tenemos en la extremidad inferior. Muy bien, como les había dicho, el cúbito también tiene una apopsis estiloides, acuérdense de eso. Y ahí tenemos entonces, en esta vista posterior, esa estructura que es el olecranon, y que en el húmero deja una impresión, que es la fosa olecraniana. Y acá está justamente en el cúbito el olecranon. Muy bien, ahí tenemos una escotadura radial, que es la misma que vimos por acá. Ahí seguimos con la apopsis coronoides, la cara medial, el borde interocio, la cara posterior, y la cabeza cubital, con su apopsis estiloides. Ok, ahora vemos cómo se disponen estos huesos, en su conjunto. Acá vemos entonces, en una vista lateral, el cúbito. Y acá en transparencia, lo que podemos ver, es cómo se articula el radio, en relación al cúbito. Acá, acuérdense, es la escotadura radial, para la cabeza del radio. Muy importante para el momento de pronación, y supinación, que vamos a ver al final de la clase. Muy bien, ahí seguimos con la articulación del codo, también conocida como, húmero, radio cubital, porque, se compone de la articulación, entre tres huesos, el húmero, el radio, y el cúbito. En esta vista anterior, lo que podemos ver ahí, es la fosa radial, y la fosa coronaidea. Así como el capítulo, la troclea, que se articulan, justamente, con la cabeza radial, o sea, el capítulo, se articula con la cabeza radial, y la troclea, se articula, con la escotadura troclear, acá en el cúbito. Ahí tenemos también, la pofis coronoides, que va a dejar esta impresión, en la fosa coronoidea. Y seguimos ahí, en esta vista posterior, con la fosa olecraniana, que es una impresión, del propio olecranon, del cúbito. Ahí tenemos también, la cabeza radial, y bien, ahí vemos, en esa vista lateral, la misma articulación, donde resaltamos, el capítulo humeral, el olecranon. Ahí tenemos entonces, la articulación, húmerocubital, entre el húmero, y el cúbito, que vamos a ver mejor, en esa imagen. Acá, lo que tenemos, es la troclea humeral, y, como vimos, en el cúbito, tenemos la escotadura, troclear, que se articula, con la troclea, humeral. Por lo tanto, ahí vamos a tener, la articulación, húmerocubital. Ok. Y acá, en esta imagen, lo que vemos, es la articulación, húmeroradial, entre el capítulo, humeral, y la cabeza radial. Y por último, una articulación, que es la articulación, radiocubital, entre el cúbito, y el radio, por medio, de la cabeza radial, y la escotadura, radial del cúbito. Muy bien, ahora vemos, entonces, la parte ligamentaria, de esa articulación, donde resaltamos, la cápsula articular, un ligamento colateral, radial, y, si hay un ligamento colateral, radial, hay un ligamento colateral, cubital. Y, por último, tenemos ahí, el ligamento anular, radial, que literalmente, tiene, un formato de anillo, por eso se llama, anular, que vamos a ver, en las siguientes imágenes. Muy bien, ahí seguimos, entonces, con una vista lateral, de lo mismo, el ligamento colateral, radial, entre el número, y el radio, el ligamento anular, que sirve, para unir, el cúbito, al radio, y dar un sostén, al radio, para que esté, firmemente, unido, al cúbito. Ahí tenemos, entonces, de nuevo, el ligamento anular, y ahí, en esa vista medial, lo que vemos muy bien, son las tres porciones, del, ligamento colateral, cubital. Ese ligamento, tiene una porción, anterior, si, acá, una porción, posterior, y una porción, transversa. Ok, ahora, en esa vista posterior, lo que tenemos ahí, la fosa olecraniana, que es la impresión, del olecranon, ahí, el ligamento colateral, cubital, medialmente, y ahí, el surco, para el nervio, cubital, como les había dicho, aquel nervio, que cuando chocamos, la porción medial, del codo, tenemos esa sensación, de electricidad, y el ligamento colateral, radial, en la porción, lateral. Ok, ahí tenemos, entonces, las articulaciones, radiocubitales, entre el radio, y el cúbito, la podemos dividir, en una articulación, proximal, y una articulación, distal, y entre ellas, tenemos también, la porción, intermedia, que va a estar dada, principalmente, por la membrana, interocia, que vamos a ver, más al final, de la clase. Ok, entonces, empezamos, con la articulación, radiocubital, proximal, donde resaltamos, básicamente, el ligamento anular, o sea, en formato de anillo, ligamento anular, del radio, que va a servir, para unir, y dar sostén, al radio, y en esa imagen, lo que podemos ver, es que, sale a partir, de una extremidad, en la escotadura, radial, y entonces, envuelve, toda la cabeza radial, y se inserta, en la otra extremidad, de la escotadura radial, ahí tenemos, la cabeza radial, acá también, lo mismo, y ahí podemos ver, que envuelve, la cabeza radial, ok, y por último, ahí tenemos también, una cuerda oblicua, que cumple, determinada función, en la pronación, que es un movimiento, que vamos a ver, más adelante, ok, ahí entonces, ahora, vamos a ver, la articulación, radiocubital, distal, lo que resaltamos, ahí, es, el ligamento, radiocubital, palmar, y el ligamento, radiocubital, dorsal, en esa vista, tenemos, una vista, en supinación, y acá, una vista, en pronación, y ahí, les recuerdo, dos conceptos, muy importantes, que hay que tener, en cuenta, y si no se acuerdan, les recomiendo, que miren, la clase de introducción, en el módulo, de anatomía general, para que acuérdense, cómo es, la posición, anatómica, acuérdense, que es un ser humano, con las palmas, hacia adelante, y si las palmas, están hacia adelante, eso es, supinación, que es, la conformación, que vemos acá, del hueso, radio, y cúbito, y si esa, es una vista anterior, en supinación, lo que vemos acá, es el ligamento, radiocubital, palmar, porque las palmas, de las manos, estarían por acá, y muy bien, hacemos este movimiento, de pronación, y entonces, en una vista, anterior, lo que vamos a ver, es la mano, pronada, y nos va a revelar, el ligamento, radiocubital, dorsal, si ustedes perciben, acá, el cúbito, no se mueve, acá, en estas dos imágenes, y si, el radio, en ese sentido, lo que vamos a ver, más adelante, así que, seguimos entonces, justamente, en eso, acá tenemos, una vista inferior, por lo tanto, eso es anterior, y eso es posterior, si eso es anterior, lo que tenemos acá, es el ligamento, palmar, y si eso es palmar, lo posterior, va a ser, dorsal, por lo tanto, ligamento radiocubital, dorsal, y cuando hacen, este movimiento, de pronación, miren, que la cabeza cubital, no se mueve, lo que se mueve, es el radio, en relación al cúbito, y muy bien, si el ligamento radiocubital, palmar, estaba por acá, lo que va a hacer, es este movimiento, y donde va a parar, va a parar, justamente acá, por eso, ese, es el ligamento radiocubital, palmar, y bien, si acá, teníamos el ligamento radiocubital, dorsal, va a hacer, este movimiento, y va a parar, por acá, entonces, resalto nuevamente, si no se acuerdan, de estos términos, de la parte, de la posición anatómica, que es nuestro patrón, de referencia, o si no se acuerdan, de lo que es, supinación, y pronación, les recomiendo, que miren la clase, de introducción, en anatomía general, ok, para ir finalizando, tenemos ahí, la membrana interocea, que es la porción, intermedia, entre, los huesos, radio, y cúbito, en esta vista anterior, ahí vemos entonces, la membrana interocea, y en azul, oscuro, lo que tenemos es, el borde interoceo radial, y el borde interoceo, cubital, eso, en una vista anterior, en supinación, y en pronación, ok, ahora seguimos con, el atlas 3D, muy bien mis amigos, yo elegí, este, movimiento, para que ustedes vean, el movimiento de, supinación, y, pronación, lo que pueden ver ustedes, también, es, como se articula, el radio, en relación al cúbito, si ustedes perciben, ahí en la cabeza, radial, esa cabeza, va a rotacionar, cuando hace el movimiento, de pronación, o de supinación, ahí tenemos, también la membrana interocea, que sirve, como sostén, entre los dos, huesos, del radio, y del cúbito, y más una vez, les resalto, el movimiento de supinación, con la palma hacia adelante, y de pronación, con el dorso de la mano, en la porción anterior, muy bien, como bibliografía, utilicé anatomía humana, de la tarjet quinta edición, y prometeos, texto y atlas de anatomía, no se olviden, seguir el canal Medici, en Instagram, un gran abrazo, y nos vemos, en la próxima clase, en la próxima clase. Gracias por ver el video.